Yo he tenido el privilegio de asistir a Galáez, y también acompañar a mi esposo por muchos años en el circuito con el centro de miles de hermanos. Y puedo añadir la beneficio, hermano, es que voy a estar caminando de casa en casa por casi 70 años. Yo he mantenido la mano de salud. Gracias. 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 Gracias.